La verdad que es algo realmente bueno y significativo, marca un hito en todo lo que hace a los reconocimientos. Argentina ha demorado muchísimo en reconocerlo a Güemes como héroe nacional recién en el año 2016, a los 195 años de su muerte, pero bueno, hoy ya se han logrado, se han hecho muchos avances. Hay que lograr que Güemes entre a la currícula de estudio del Ministerio de Educación a nivel nacional, Salta también está en deuda con eso, es muy poco lo que se estudia en general, pero bueno, acciones como estas son las que van marcando un reconocimiento. ¿Ese es el próximo punto? Recién pensaba un poco, digo, la quieta en la Cámara de Diputados, reconocimiento a nivel nacional, digo, ¿la educación apuntará ahí? Sí, es fundamental. La educación empieza en las escuelas, es la segunda familia, como bien se dice, y bueno, es donde se tiene que informar a los chicos y si lo queremos educar en valores a los chicos, qué mejores valores que los de General Martín Miguel de Güemes, ¿no? Ayer hablábamos de eso, justamente, himno nacional argentino, todos cantan, escuchábamos al himno a Güemes y es raro, porque se hace un silencio. La música acompaña, pero la letra muchos no la conocen. Esto en Salta tendría que ser excluyente, para otras provincias no sé si tanto, pero ¿sería obligatorio aquí? Bueno, el himno a Güemes se estudia en la escuela, hay que promocionarlo más, desde ya todos los años entregamos para los 17 de junio 50.000 himnos impresos para que todos lo puedan cantar. Desde ya que hay que darle mucha mayor difusión. Te llama la atención que no canten el himno a Güemes o que se cante poco. Si salís y preguntas a ver quién conoce el himno de Salta, te vas a dar una sorpresa que muchos ni siquiera saben que existe un himno a Salta. Así que, bueno, realmente lo que tenemos que mejorar es, vuelvo a repetir, si nosotros queremos que se lo reconozca al general, y no es por una cuestión de ego como Güemesiano, ¿no? Es una cuestión de que los grandes hombres deben ser bien recordados en la historia para no repetir las malas historias de este país. Cuando se pierde el tiempo y uno lo ve en la televisión y lo ve con tantas cosas, hablando de temas que no interesan, hablando de divisiones, si volvemos un poquitito para atrás, si hubiese sido así entre nuestros próceres, no tendríamos hoy la Argentina. Entonces, busquemos los puntos en común, busquemos las cosas que sirven, las buenas costumbres, no hay por qué olvidarlas. Hay cosas nuevas que hay que incorporar, hay música nueva que hoy va formando parte del folclore, y así los tiempos van cambiando y son dinámicos. Los buenos valores y las buenas costumbres no son tan dinámicas.